Que bonito es tener a Cristo, que bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarlo, de alegría siento yo en mi alma. Nadie en este mundo logrará quitarlo. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Los malos ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. La venida de Cristo a este mundo, ya está cerca más Dios no sé cuándo. Una cosa si quiero decirles, ya estoy listo y le estoy esperando, hay de aquellos que a Cristo no vengan. El fin de este mundo, ya se está llegando. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Los malos ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Los malos ricos sin Cristo son pobres, los pobres son pobres, y los pobres con Dios constituyen cuando no vengan. ¡Suscríbete a la notificada! Gracias.